Esta tarde todos vosotros tenéis una misión. ¡Vendré! ¡Vendré todo lo que podáis! Para eso trabajamos, para una ONG. Pero me calles antes de que te corte el cuello, joder. Yo no quiero cortarle el cuello a nadie, doctor. No me obligue, por favor, no me obligue. No, 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 no te obligue. No me obligue, por favor. ¡No lo obligues! No lo obligues. Buenos días. ¿Hace cuánto que no haces el amor? ¿Sola o con un chico? ¿Sola no es hacer el amor? Claro que lo es. Me quiero, me conozco, me respeto. Hago el amor. Anda, vuelve al periódico, habla con tu jefe, pide disculpas y haz lo que te dice. ¡No puedo! ¡Hala, sensario! ¡Horra, ostrate! No soy yo la que se ladran a joder que no, pero si tienes hasta un taxi. ¡Y tú tienes marisco! Espero que me dé para vivir con los 350 restantes. Si no tendré que ponerme a hacer la calle. ¡Qué broma! Perdona, hijo mío. Grítale, que estás informal. ¡Perdona, hijo mío! Nosotros estamos aquí para darle a los negros lo que necesitan, un cuenco de arroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!